Estás escuchando El Viajero Accidental Con Luz Picos y José Luis Conde Delviajeroaccidental.com En Radioviajera.com Bueno, pues estamos en CITUR, El Viajero Accidental en Radioviajera. Y hoy no estamos solo Luz Picos y José Luis Conde, sino que tenemos a más invitados con nosotros. Exactamente. Tenemos primero a Raquel del equipo del Viajero Accidental. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Pasaporte a Wonderland con nosotros, a Marto Rijos y a Héctor Casado. Hola. Hola, ¿qué tal? Y después tendremos también a Oyarsa de Fulgo Vidayac, del Viajera Autilus. De los Viajes de Autilus, que también estará con nosotros contándonos al final. Y aquí está nuestro segundo año en CITUR. Ya no somos tan novatos como el año pasado. No, no. Ya es el segundo año. Fijaros quién nos lo iba a decir a nosotros. Y precisamente al final del primer año, después del primer año, hicimos un programa especial en el que contamos las conclusiones de CITUR 2019 y todos los proyectos que teníamos para ese año a raíz de CITUR. Y la cuestión es, ¿hemos cumplido todo eso? Vamos a pasar a examen al Viajero Occidental. Así que vamos a hacer recuento de lo que os contábamos y de lo que hemos cumplido en este año. Uno de los destinos de los que hablábamos era ante los geoparques. Habíamos estado en el stand de geoparques, nos habíamos interesado por lo que era aquello y en este año pasado, en el 2019, hemos visitado incluso algún ayuntamiento para proponerle que presentaran un proyecto de geoparque. De momento eso está un poco parado, pero bueno, ahí lo hemos dejado, a ver si se interesan. Y aparte de eso, pues bueno, en este año hemos sabido que hemos tenido ya el primer geoparque de Galicia, el geoparque de montañas de Ucoureli. Se han presentado ya en CITUR este año, tenían ayer un stand en la parte de Galicia. Y bueno, aparte de esto, nos hemos enterado también de que hay un nuevo proyecto de geoparque que lo presenta la ría de Vigo, el Baiso Miño. Así que nos llevamos de veres ya en la parte gallega del Viajero Occidental para enterarnos por allí de cómo va la historia y de visitar lugares. ¿Y qué más? Pues creo que también habíamos hablado de otro destino, que era Cerdeña, y de ahí mi compañero tiene cosas que contaros. Exactamente, Cerdeña. Contactamos con la Agencia de Turismo de Cerdeña mientras estuvimos en FITUR 2019. Les hicimos una pequeña entrevista. y María Cecilia Pupo, que es una de nuestras colaboradoras más activas y a la que queremos muchísimo desde Argentina, desde el Mar del Plata. Ella además, en sus viajes por Europa, pues uno de sus viajes fue Cerdeña y nos obsequió con un artículo que llamó Mar de Cristal, Cerdeña Mar de Cristal, en el que nos hizo un recorrido por toda la isla, por las playas de Cerdeña, por los diferentes pueblos, recorrido en la máquina, como hice ella, en el coche, siempre con la gracia que tiene Cecilia, que lo cuenta fenomenal. Cecilia nos ha obsequiado también con varios sobre Argentina, algunos otros sobre Italia, y siempre es un placer hablar con ella. Y efectivamente cumplimos, en esa parte cumplimos porque el artículo sobre Cerdeña ha tenido muchísimo éxito y se ha unido a todo el bloque que tenemos de Italia, que tenemos un montón de artículos y de podcast sobre Italia, y somos ya semi-especialistas en Italia. Y también hablábamos de Portugal, Luz. Efectivamente, hablábamos de Portugal y de lo mucho que le gustaba al viajero occidental Portugal. Pero como aún no estábamos satisfechos, decidimos en el mes de octubre cogernos la máquina, que diría Cecilia, e irnos desde Galicia hasta el Algarve. Fuimos parando en distintos lugares y de ahí salió un podcast dedicado a la península de Troya y a las ruinas romanas que allí se encuentran. Y de allí, del Algarve, también salió un podcast dedicado a cómo han celebrado en Portugal el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo, que es uno de los podcasts que más éxito ha tenido en esta última temporada, en la cuarta temporada del Viajero Occidental, en Radio Viajera. Y en ese mismo programa hablábamos de dormir en un faro. Y hablábamos con Ricardo, con el director de Radio Viajera, que nos contaba que había dormido en el semáforo de Finisterre. El Viajero Occidental había dormido en el semáforo de Estaca de Bares, por cierto, que le hemos dedicado un artículo también hace unos días, y, bueno, un artículo que lleva publicado una semana y que ya se ha colocado como el primer artículo más leído de nuestra web en el último medio año. En ese artículo salen lugares, relacionándolo con el tema anterior, con los geoparques, del proyecto de Geoparque Cabo Ortegal. Y, bueno, también si lo relacionamos con otros, ya sabéis que nos gusta relacionar distintos temas, están saliendo imágenes espectaculares de esta zona en la serie que ha estrenado la 1 de Televisión Española hace dos semanas, que se llama Neboa, niebla en gallego, están saliendo unas imágenes espectaculares y donde se hospeda la Guardia Civil que lleva el tema es el semáforo de Estaca de Bares. Aunque allí simulan que es el faro, es el semáforo, que es donde estuvo durmiendo el Viajero Occidental. Es el semáforo marítimo y os lanzamos un reto, hacéis una búsqueda en Google de semáforo marítimo y veréis lo que sale. Pero el Viajero Occidental sale muy alto si hacéis esa búsqueda en Google genérica de semáforo marítimo. Y siguiendo con este tema, pues hemos cumplido otro de los deberes que nos habíamos puesto, que era dormir en un auténtico faro, no ya en un semáforo, que ya estaba cumplido por parte de Ricardo Domine y de luz del Viajero Occidental, sino que también ahora hemos dormido en el faro de Illapancha, en la Mariña Lucense. Os decimos que, bueno, eso sí es una auténtica pasada porque puedes llegar incluso a subir a lo que era la linterna del antiguo faro y os podéis imaginar lo que es contemplar desde allí una puesta de sol. O sea que en este tema también hemos aprobado y con nota en el año 2019 a la hora de cumplir este objetivo. Pero otro de los temas que hablábamos era hacer el Camino de Santiago y ahí la parte madrileña se comprometió a hacer el Camino de Santiago durante el año 2019. Con lo cual supongo que Raquel y José Luis tienen algo que contarnos de esto. Sí, 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 por supuesto. Aquí nos va a contar mucho de ello Raquel. Hicimos los dos el Camino, pero hicimos además varios artículos y Raquel nos cuenta de ese recorrido que fue espectacular. Sin llorar, ¿eh, Raquel? Que sé cómo te emociona el tiempo. Sí, intentaré. Bueno, yo era una cosa que siempre había querido, hacer el Camino de Santiago y el año pasado me pareció un año excelente para hacerlo puesto que celebraba mis bodas de plata. Entonces lo hice con mi marido. Y estuvo muy bien porque nos ayudó a organizarlo Woman to Santiago. Sí, sí. Y Noelia, desde aquí le mandamos un saludo. Y bueno, nosotros hicimos desde Lugo hasta Santiago. Salimos desde Lugo por la Puerta de Santiago con otros peregrinos. Por ejemplo, ahí conocimos a un americano al que volvimos a encontrarnos el día que llegamos a Santiago y llegamos a Ferreira. Fue una etapa bastante dura, esta primera, porque empezamos con sol, pero nos llovió bastante, con lo cual se hace bastante incómodo. Pero bien, llegamos al albergue y el día siguiente llegamos a Melide. Ahí la verdad es que fue mejor porque, bueno, aunque había muchas cuestas y tal, pero los bosques de Lugo, yo se los recomiendo a todo el mundo, son espectaculares. La paz interior que te da, el que hay, es un camino menos concurrido porque es el camino primitivo. Me pareció, o sea, una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Y bueno, en Melide llegas y ahí te juntas con el camino de Santiago, pero el camino francés. Y ya desde ahí el camino va más concurrido. Y bueno, luego llegas a Arzúa, a Opedrouzo, y por fin llegas a Santiago. Y el momento de verte en la plaza de Santiago, allí con la catedral del Obradoiro, aquí mi compañera gallega, que lo dice mucho mejor que yo, pues es espectacular. Se te ponen los pelos de punta, te dan ganas de llorar, de gritar, de saltar, pero de alegría y de volverte a encontrar con compañeros que has estado viendo a lo largo de este camino. Sí, es que tenemos, el vínculo del viajero accidental con Galicia es muy fuerte, no solamente por el camino, sino porque luz, evidentemente, desde Acoruña y nuestra colaboradora estelar Carmen del Río, pues como decimos, nosotros cubrimos Galicia de cabo a rabo. Entonces, evidentemente, el camino fue uno de los puntos fuertes, la llegada al plaza de Obradoiro es algo espectacular y uno de los hitos del año 2019. Otro que cumplimos, porque dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos, allí llegamos. Así que bueno, dejamos que opinéis vosotros si hemos cumplido o no, pero creo que más o menos hemos hecho los deberes. Así que vamos a centrarnos en lo que hemos visto en este Fitur 2020 y para eso después nos vamos a ayudar de pasaporte a Wonderland. Nuestra edición este año ha sido así un poco a mata caballo por unos temas personales, pero aún así hemos aprovechado bastante, creo, para dedicarnos sobre todo al turismo de cercanía y al turismo de proximidad, que es uno de los puntos fuertes de lo que nos gusta para compartir con vosotros. Así que bueno, José, empieza tú y vamos contando. Sí, decidimos desde un principio efectivamente centrarnos en cercanía, como ha dicho Luz, y cercanía trasladada a regiones muy concretas. Entonces nos enfocamos en Galicia, en Cantabria, en La Rioja y ampliamos eso con algunos puntos concretos relacionados evidentemente con los viajes, como las juderías y también vamos a hablar un poco de un recorrido histórico muy específico en Arganda, que es el recorrido histórico de la batalla del Jarama. También nos pasamos por la zona de Canarias, porque relacionado también con lo que hablábamos antes de una serie de televisión, hace dos fines de semana me liquidé los ocho episodios de la serie Hierro, de Movistar, y me entró unas ganas terribles de ir a conocer esa isla, porque los paisajes son impresionantes. Entonces estuvimos también documentándonos sobre la zona, ya conocíamos Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, y ahora para el 2020 nos hemos propuesto conocer Hierro, porque nos ha parecido que merece la pena. Ya os contaremos dentro de un año. Exactamente, contaremos dentro de un año. Y si te parece, Luz, podemos empezar por hablar de Galicia, de los planes que teníamos, de lo que hemos hecho también en 2019, cómo conecta una cosa con otra. Bueno, sí, Galicia la verdad es que la hemos tocado casi, bueno, las cuatro provincias las hemos tocado de una u otra manera ya. Os hablábamos antes del faro de Estaca de Bares, os hablábamos del faro de Illapancha, que está en Lugo, Estaca de Bares está en Coruña, es el punto más septencional de la península ibérica, no te puedes ir más al norte, ni puedes dormir más al norte. Hemos tocado eso, bueno, hemos tocado varios temas de Vigo, por supuesto las luces de Navidad, que sería imposible tener una corresponsal en Vigo y no tocar el tema de las luces de Navidad de Vigo. Pero bueno, fuera bromas, Vigo tiene mucho más que ver y mucho más que ofrecer y también hemos visto. Hemos hablado también de, bueno, pues de puntos que ya habíamos dado a conocer, como la Riviera Sacra, y tenemos muchos planes, bueno, hemos hablado de Ferrol, hemos hablado de Betanzos, gracias a Secret Galicia, a Azulio, que es un estupendo guía, que os recomendamos si vais a conocer toda esa zona. Y bueno, aparte de eso, tenemos nuevos planes para el 2020. Tenemos una propuesta ahí de Bea Iglesias en Cangas, en la ría de Vigo, que quiere que demos a conocer su zona. Y bueno, ella regenta una casa de turismo rural, una antigua casa de un pescador, está hecha sobre una roca. Y bueno, vamos a ir allá a conocerla, a conocer otros alojamientos de Cangas y a ver todo lo que Cangas ofrece. Eso es uno de los planes que tenemos para esta primavera. Pero bueno, hay mucho más. Seguiremos recorriendo Galicia de cabo a rabo y compartiendo Galicia, porque no podemos negarlo, aunque el acento sea madrileño, la sangre es totalmente gallega, en mi caso, y nos tira mucho. Sí, Galicia es un foco muy claro para el viajero accidental. En este año 2020 lo que también tenemos en nuestros planes es dedicarle más tiempo, más escritura y más hablar a Cantabria. También el viajero accidental tiene lazos especiales con Cantabria, también lazos familiares y ascendientes. Entonces, tenemos una batería de temas a tratar sobre Cantabria, centrados en sitios muy específicos. Vamos a hablar del Valle de Reocín, en Cantabria, muy cerca de Santillana del Mar. Vamos a hablar de una villa en el Valle de Reocín, que se llama Villa Presente, y de los cuatro gobernadores. No diremos más, lo desarrollaremos ya a futuro, pero va a ser muy interesante lo particular de esta pequeña, pequeñísima villa. Esperamos poder hablar de las varias localidades que están en el Valle de Reocín, y también hablaremos de la capital, de Santander. Vamos a hacer entrevistas a varios escritores de la región, y uno específicamente, Javier Tazón, nos va a hablar de Santander, de Santander la marinera, como la llama él. Y aparte de esos planes para 2020, que no queremos destripar más, pues estuvimos aquí, hemos estado aquí ayer, y concretamente cuando visitamos el stand de Cantabria, habréis visto en nuestras redes sociales que nos hicimos una foto con los zamarrones de Lanchares, que este es un nombre particular, y vamos a contar un poco de qué son los zamarrones de Lanchares, que son de Campó de Yuso, un pueblo pequeñito de la comarca de Campó, y que están relacionados con la Vijanera, que es algo que seguramente habréis visto en la tele, pero que no asociáis, que es esta especie de carnaval que hay el primer domingo de enero, en Silió, en un valle de Cantabria, y que son estos personajes prerrománicos, de origen celta, que van ataviados con pieles de cordero, y que llevan unos campanos enormes a la espalda, y eso es la Vijanera, y es una tradición del folclore cántabro que viene de antes de los romanos, que se une a la tradición romana de celebrar en enero al dios Jano, y que aquí, en el stand, estaban los típicos personajes, que son los tarramacos, que son los guerreros del bien, que son los que llevan los campanos, el oso, que es el malo de todo esto, y los trapajones, que son los entes de la naturaleza, que son esa especie de árboles, que seguramente los que hayáis visitado el stand habréis visto una especie de árboles que se disfrazan las personas, y todo eso es típico en los valles, en algunos valles de Cantabria, a principios de enero, entre enero y febrero, y básicamente es celebrar el solsticio de invierno, y es como un preludio de los carnavales, es una especie de carnaval, antecesor del carnaval. Entonces eso, eso en cuanto a Cantabria, hablamos de las juderías un poquito. Y bueno, antes de eso yo hablaría también de La Rioja, donde estuvimos ayer en su stand, pero además el viajero occidental ha vuelto a estar este año en La Rioja, en el mes de junio. Bueno, tenéis publicado ya en la web un artículo dedicado a Sajazarra, que es uno de los pueblos más bonitos de España, y otro dedicado a Canales de la Sierra, un pueblecito, de 80 habitantes, pero que tiene muchísimo que ver, y que parece ser que os está gustando, porque es el segundo artículo más leído de la web, también en los últimos seis meses. Una pasada de pueblo. Pero tenemos mucho que contaros, porque tenemos que hablaros de Escaray, de las aldeas de Escaray, queremos hablaros de varios pueblos de la Sierra de Cameros, que también nos han dejado sorprendidos, de los que hablaba ayer también el encargado de la oficina de turismo de Cameros en una tertulia, en una mesa de tertulia que estuvimos viendo en el stand de La Rioja. O sea, que de La Rioja también vamos a hablar. Ya le hemos dedicado un podcast en la temporada pasada, Viajando con el vino de La Rioja. Fue el segundo podcast de esta temporada. Y bueno, y como hablaba José Luis, visitamos también, y estuvimos hablando con Marta Puig, la gerente de la red de juderías de España. El viajero occidental descubrió lo que es la red de juderías en su visita a Córdoba, porque de repente, igual que cuando vas andando por una ciudad por la que pasa el Camino de Santiago, ves las conchas en el suelo, la concha de la vieira, pues en este caso lo que ves es una placa dorada que tiene la forma de la península ibérica y allí en Córdoba nos habíamos enterado de que en las ciudades en las que vieras eso significaba que estaba integrada en la red de juderías de España. Y ayer nos quedamos alucinados cuando vimos el mapa de la cantidad de ciudades que forman parte de esta red, ¿no, José Luis? Desde luego. Y es muy interesante cómo están promoviendo esa red de ciudades. Lo están promoviendo además como una imagen de marca para promover el conocimiento de las juderías en España y el turismo asociado a las juderías. Muy profesional nos pareció y como liga con algunos artículos que tenemos y que vamos a hacer, pues desde luego vamos a colaborar con ellos. Ya hemos quedado con ellos y vamos a colaborar activamente con ellos para promocionar la red de juderías. Y la parte gallega, si yo iba a deberes una vez más, porque la última ciudad que se ha integrado en esta red es Tui. No teníamos ni idea de que en Tui había una judería. Pero igual que yo no tenía ni idea las veces que me he tomado un vino por el barrio húmedo de León de que me lo estaba tomando en una judería. O sea, lo descubrí ayer. Y no es porque me hubiera tomado vinos de más, sino porque no tenía ni idea. Exactamente, exactamente. Y recorriendo Fitur y ya volviendo a Madrid nos encontramos con algo de lo que el Viajado Occidental había escrito o ha escrito en la Sierra de Madrid, que son diferentes sitios relacionados con batallas o frentes de la Guerra Civil. Nosotros hemos escrito sobre el Frente del Agua en la Sierra Norte y ayer recorriendo Fitur llegamos al stand de Arganda en el que hablan sobre el recorrido histórico de la Batalla del Jarama. Esto es una iniciativa del Ayuntamiento de Arganda, de Morata, de Rivas Bacia Madrid y estuvimos hablando con Cristina Fuentes del área de turismo del Ayuntamiento a la que entrevistamos y que en un episodio que sacaremos de resumen de Fitur saldrá entrevistada y vamos a ir al recorrido histórico. El 29 de febrero vamos a estar allí haciéndolo, hablaremos de él, escribiremos sobre él. Nos ha parecido muy interesante y otra manera de cubrir Madrid. Y después de esta dosis de turismo de proximidad y de cercanía pues van a hablar Aitor y Marc que han ido más allá y traen planes según nos contaban ayer de los viajes que van a hacer en este 2020. Así que adelante, contadnos. Bueno, pues Fitur se está convirtiendo un poco en una tradición para nosotros. Siempre tenemos nuestra lista de viajes pero cuando venimos aquí parece que salimos ya con el destino concreto. Vemos algunos amigos, hay ciertos eventos que repetimos año a año y donde quedamos también pues para hablar de viajes. Entonces siempre hacemos un recorrido por todo en general desde la parte de España, la parte de Europa y la parte de otros países que yo creo que podemos un poco ir por ahí. A lo mejor la parte de España. Aitor, ¿puedes comentar? Tampoco hemos visto mucho España esta vez. La Rioja creo que la visteis y creo que se te dio bien conseguir cosas por la Rioja. Y la cató. La vio y la cató. Y vosotros catasteis gracias a mí. Gracias a ti. Hay que tener un vasco en el grupo que se acerque a la barra. te queremos agradecer desde aquí que estuvieras ayer porque si no no hubiéramos catado nada. Sí. Después de estar con vosotros en Rioja fuimos a Castilla-León a seguir con el vino. Fuimos a... Había una presentación en el stand de Aranda de Duero que va a ser la capital europea del vino. Y estuvimos escuchando cómo presentaban. Estaba hasta la ministra de Industria y Turismo y justo resulta que el día que he venido a Fitur acabo de reservar un alojamiento para 11 personas para toda la familia en Aranda de Duero. Así que nos ha salido el plan perfecto. Y luego cuando ya empezó a servir el vino esta vez nos fuimos. Porque veníamos servidos de la Rioja si no salíamos pipas. Fueron hospitalarios en la Rioja. Sí. Bueno, más bien luego nos centramos en Europa. Sí, luego a principio lo primero pasamos por Euskadi porque queremos hacer algún contacto que informaremos próximamente. Pero como no vimos ni una autoridad pues lo dejamos para la próxima vez. Y luego en Europa pues acabamos de decidir nuestro destino para después de Semana Santa Semana Santa y la semana después que será Malta que ha estado es un destino que ha estado presente en nuestra lista siempre y en mi vida personal en concreto desde que era pequeña quería ir. Fui por trabajo el otro día y ahora queremos ir pues los dos para verlo bien en detalle. Y pasamos por Escocia. Pero espera, en Malta curiosidad. Tranquila. Como dice Marra acabamos de comprar el vuelo entonces a mí me gusta preparar bien los viajes sobre todo localizar los lugares colocar mapas y nada en dos días me he hecho un mapa que no sé si habrá en España que semejante mapa y fui pues al stand y la chica nos explicó muy bien muchas cosas algunas cosas no las conocía las marqué y había otras cosas que yo en dos días le tuve que enseñar a la del stand que no la sabía así que digo mira, diga real. Os va a encantar Malta y su luz ¿no? Bueno, tú ya has estado pero a mí me sorprendió la luz que tiene Malta ¿no? Lo hablábamos ayer el contraste entre esa luz ese cielo azul y las edificaciones color adobe y tal que llama mucho la atención Si luz dice que la luz es es una autoridad Hemos pasado también por el de Escocia que fue muy curioso había pues un personaje vestido con su falda y su típico traje pero era italiano pero bueno se atendía muy bien más que nada Un italiano que hablaba español con acento escocés El año pasado había un gaitero que estaba casado con una vallecana pero bueno este tenía acento escocés este era escocés puro Era escocés se llamaba Hamish era escocés contra seguridad Y nos dio una entrevista entretenidísima Está en el primer podcast de la temporada 3 del viajero occidental si queréis escucharlo Bueno, pero un italiano vestido de escocés pues bueno es muy internacional Un poco yo viví hace muchos años ahí y no he vuelto y ahora es como la época de irme con alguno de mis sobrinos también con Aitor y retomar y luego pasamos por Eslovenia Croacia Ah, pues sí Y Bosnia y Montenegro no lo encontramos Ahí pasamos porque, a ver el 27 de marzo no, cada marzo o febrero hacemos la presentación un audiovisual del viaje del verano anterior Entonces tenemos el audiovisual el estreno el 27 de marzo y el año pasado cuando hicimos Indonesia pues se me ocurrió hacer un juego interactual con el público y regalamos dos cajitas que nos dio intermundial Entonces pensé yo si vamos a hablamos con Eslovenia Turismo Corracia así nos dan dos camisetas entonces nos han dado varios objetos camisetas libros cosas para maleta bolsitas de lavanda entonces al final de nuestra charla haremos este mismo juego y repartiremos regalos de que hemos traído porque este año el audiovisual ¿qué vais a hacer? ¿cuál va a ser? Sí, lo que hemos visto este verano se va a llamar Marcanes Wonderland entonces consta de Eslovenia Croacia Bosnia y Montenegro porque los audiovisuales de Wonderland son una referencia a nosotros nos gusta muchísimo y siempre son un hito Sí, ahí en el bueno, donde presentamos y sobre todo en el pueblo de Aidor pues ahí lo están lo están esperando así que bueno Sí, sí, porque al final yo lo estaba poniendo en redes sociales cuando se lo estrenó y bueno, aguantando un poco y esta semana tenía que poner porque ya tres veces me han preguntado ¿cuándo es? ¿y cuándo es? ¿y cuándo es? Por aclamación popular ya Sí, y soy una agencia de viajes en el pueblo los somos ocho mil y digo ¿tú qué has estado en Indonesia? ¿si vas a Bali? ¿dónde coges? ¿en Japón? ¿qué tren? no sé qué yo súper a gusto y luego por supuesto nos pasamos por el resto de los continentes que eso nos encanta y visitamos a nuestro amigo en el stand de Nepal un amigo de su pueblo Hay un Legaz Piarra que que era un bueno un salsero un jurista y tal un desprendolado y un día le vi en Españoles en el Mundo que era que estaba en Nepal y el jefe y vive en Nepal en Kathmandú tiene una agencia y y suele venir aquí todos los años y el primer año que vivimos a Fitur nos lo encontramos en el autobús viniendo de Casa de Mar aquí como nos hemos encontrado ahí con la amiga Ollarta en el mismo autobús y bueno para el verano que planes tenéis pues pues estamos pensando ahora mismo en una parte de China que aún no conocemos Yunnan si no al final el año pasado nos calentamos mucho con con Tibet con unos amigos y Tibet se nos quedaba poco es muy caro hay que tenerlo muy cerrado entonces nos animamos y queremos hacer Tibet y Yunnan y ya se subía de madre y lo descartamos pero me gustó tanto Yunnan que que vais a volver no no volver intentar a estudiarlo eso es porque es la el sur de China es totalmente el centro de resto hay como es le llaman la multietnica como hay 25 etnias diferentes es el pro-Tibet es muy bonito está el San Reilá entonces no sabes tan de China y tal y bueno pero queremos de de Yunnan y se empieza Yunnan Yunnan y de repente la chica era que estaba y digo yo soy de Yunnan ah sí vale y qué y digo bueno la capital y digo es que yo lo único que no quiero ver es la capital porque vas a entrar y sale y digo vale vale ya miraré en internet como todo hoy en día es tan interesante nos hemos calentado a los amigos del año pasado se han calentado entonces ya estamos deseando ir a casa a salsear porque aquí a mí información práctica poco se coge solo es coger ideas y luego ya sí pero siempre inspira siempre da la casualidad que el país que más miramos en el Fitor luego nunca la visitamos y casi siempre igual cogemos países que por ejemplo hemos estado en Rumanía Bulgaria en Semanas Santas anteriores y dimos miramos los stands cuando hemos venido y luego al final por casualidad pues cogemos pero bueno hoy en día todo está en internet bueno de destinos internacionales siempre nos gusta hablar con vosotros hemos hecho varios podcasts con vosotros el de Islandia por ejemplo es un referente hemos estado dos veces en Islandia con ellos dos veces en Islandia una vez en la parrilla y otra vez con Viajes Mundo y vamos nos encanta viajar internacionalmente y bueno habéis acabado vosotros el recorrido por Fitor pero creemos que los viajes de Nautilus también tienen cosas que contarnos como hemos dicho entre el inumerable público que tenemos hoy aquí está hoy al cabo vamos a elegir una persona del público así al azar entre la multitud que has visto el Fitor que has visto en 2019 que nos vais a contar en el 2020 todo seguido así bueno sobre Fitor bueno la verdad es que lo que más nos suele gustar ver y recoger informaciones sobre destinos europeos que son los que nosotros solemos preparar de cara ya al verano y con con una tirada un poco larga de días y bueno este año teníamos un poco en mente dos sitios uno es Rumanía y el otro son las islas Feroe entonces bueno estábamos ahí un poco en dudas todavía pero bueno son dos dos lugares que hemos estado mirando y bueno de lo que ya hemos hecho el año anterior del viaje que hicimos el año anterior que fue Turquía bueno pues sobre ese sí que igual podemos aportar un poco más de información porque la verdad es que es un destino que es muy completo tiene monte tiene bosque tiene playas tiene gastronomía ciudades y también además muchas joyas arqueológicas como Efeso y es un destino que bueno que en autocaravana o en furgoneta no es muy común y es la verdad es que es una maravilla lo que tenéis publicado en redes sociales estuvimos siguiendo el recorrido y bueno dan ganas de irte para allá en autocaravana desde luego furgoneta vamos sí es un destino además muy agradecido porque tampoco está no está muy preparado para recibir a este tipo de vehículos pero sí es verdad que te da también una libertad el territorio que quizá en otros países tampoco tienes entonces sí que tienes la facilidad de encontrar agua en muchos sitios porque tienen fuentes en todos los sitios y es una cosa bastante importante para viajar en autocaravana bueno pues tiene cosas que ayudan mucho a poder ir en este medio y a las Islas Feroe pensáis también es autocaravana también o como lo voy a decir las Islas Feroe sería cogiendo desde Dinamarca un ferry suena interesante también sí suena interesante pero bueno siempre vamos buscando viajes que quizá no son los más los más pensados o los más típicos para hacer en autocaravana o en furgoneta camper y yo creo que eso también para nosotros supone un reto y nos gusta nos gusta programarlo así porque es como queremos hacer algo diferente desde luego y hay muchos sitios para ver desde luego que sí bueno lo iréis contando a lo largo de la temporada 5 luego yo también quería haceros una recomendación porque antes habéis estado hablando de la Rioja nosotros hemos estado este otoño visitando la Rioja la parte alavesa la Rioja alavesa y la verdad es que es una zona que bueno es maravillosa a nivel paisajístico y bueno y de gastronomía también es una es una zona de Álava que que bueno que yo creo que está poco explotada y poco explorada por el turismo mucha gente va buscando pues la Toscana por ejemplo y todo el mundo ah la Toscana o mira que paisajes pero es que lo tenemos tan cerquita y la gente no lo no lo aprecia sería la zona en la que está la guardia y todo esto es la zona alavesa sí la Rioja alavesa la Rioja alavesa pero cortamando así como de referencia la guardia es la parte que está del Ebro hacia el norte hacia el norte entre la la sierra de Toloño y el Ebro claro sí porque la guardia todavía pertenece a Logroño estaba yo ubicando mal creo recordar ahora nos entra la duda la guardia es la guardia es la guardia es Alava estaba ahora dudando la guardia es Alava está justo en el límite guardia, bastida todas esas sí todas esas son pertenecen a la Rioja alavesa y yo creo que bueno que eso hay que dejarlo como apunte para todos los viajeros que es una zona que está muy cerca y es una maravilla bien pues está anotado no sé si por aquí vemos que están Oscar y Silvia de seguir viajando y no sé si quieren aportar algo de lo que han visto en esta edición de Fitur 20 los estamos cogiendo así a seguro seguro que quieren comentar algo están deseando a tradición así que les pasamos el micro quieren seguir viajando pero por la radio que nos cuenten que público más que público más colaborador y simpático tenemos sí porque venimos ahora de última hora que no hemos parado por Fitur al final ya estamos un poquito cansados pero bueno pues contadnos contadnos cómo ha sido el recorrido que habéis hecho qué planes bueno pues nada al final recorriendo un poco en esta temporada en este Fitur 2020 también sobre todo el tema la zona empresarial ¿no? y demás por el tema de la agencia de viajes que hemos montado no Silvia montados recientemente y entonces nos hemos enfocado un poquito más ahí pero bueno también cogiendo ideas de algunos destinos que ya tenemos en mente empezasteis el año en Londres o sea que ya lo empezasteis con ganas lo vimos por redes sociales así que sí empezó un poquito y antes de ese viaje que os vais a dar en el 2021 que va a ser el viaje de vuestras vidas porque leo la prensa rosa también ¿qué planes tenéis para el 2020 así concretos? bueno pues a ver de momento no hay nada cerrado tenemos y algunas ideas pero bueno no hay nada hemos empezado en Manchester también o sea que así fin de semana pasado ¿no? seguimos seguimos el hola activamente además tenemos lazos históricos con Manchester es un buen sitio sí es una zona industrial más bien pero no deja de tener su encanto sí que llama mucho la atención sobre todo el tema de la arquitectura o sea puedes encontrarte un edificio modernísimo que lo acaban de construir el fin de semana pasado y al lado tener otro de estilo victoriano vamos o sea es increíble en Manchester estuvo José Luis cuando acabó su carrera y yo cuando acabé la mía pues estuve allí casi dos años y es un sitio que sorprende es un sitio que sorprende porque como tú dices la arquitectura a veces te desconcierta pero es muy histórico es muy histórico y además ha cambiado mucho en los últimos años y sigue evolucionando sigue creciendo de hecho había un montón de construcciones ahora mismo y demás el ayuntamiento sorprende muchísimo según llegas bueno yo estuve un mes allí porque me recomendó José estaba buscando un destino para ir a estudiar inglés al acabar y me recomendó José que me fuera para allá y estuve un mes y la verdad que le tenemos cariño una población estudiantil enorme lo cual hace que tenga una vida brutal de hecho la universidad es de las más importantes a nivel mundial aparte de ser bonita arquitectónicamente también y bueno el ayuntamiento que comentabas no pudimos visitarlo porque está en obras y hasta 2024 si alguien va que sepa no se ve que sepa que tiene que aguantar un poco pues es uno de los es uno de los puntos de referencia arquitectónicos pero bueno en Manchester aunque solo sea para ir a a los clubs y a los pubs y a los restaurantes indios que son muy buenos si los restaurantes indios me acaba de venir el saborcillo de repente una comunidad india muy importante pero bueno en todo Reino Unido en definitiva también hay mucho indio también muy bien pues ya sabemos lo que quiere hacer Pasaporte a Wonderland lo que quiere hacer seguir viajando lo que quiere hacer los viajes de Nautilus lo que quiere hacer el viajero occidental incluso incluso que vamos a hacer nosotros si hemos dado unas ciertas pistas de lo que vamos a hacer en 2020 podemos dar alguna pista más de lo que va a ser la temporada quinta del viajero occidental en Radio Viajera y bueno va a haber un poco de todo ya dijo José antes algunas pinceladas vamos a ir a Cantabria vamos a tratar temas históricos en Cantabria nos vamos a cruzar España desde Levante corriendo hasta Finisterre con Jesús Jurado que es un bueno un amigo que al día siguiente de jubilarse decidió que se iba a cruzar España corriendo y lo hizo y va a venir a contárnoslo al viajero occidental como os decíamos vamos a seguir con el tema del Geoparque de Cabo Ortegal y os contábamos que habíamos estado durmiendo en el semáforo de Estaca de Bares y como nos gusta que nos lo cuenten en primera persona vamos a tener al gerente del semáforo de Estaca de Bares que va a contar lo que es dormir entre el Atlántico y el Cantábrico todos los días vamos a tener también al gerente del Faro de Illapancha siguiendo con el tema de hablar de dormir en Faros nos vamos a ir hasta Cádiz a contaros lo que vimos en el último road trip que hicimos pasando por Portugal como hemos dicho vamos a estar en Cangas en la Ría de Vigo con Bea Iglesias bueno todo esto son proyectos que alguno de ellos aún no sabe que va a estar con nosotros todo esto es la batería que tenemos para empezar porque lógicamente hay que asegurar con Zulio de Secret Galicia vamos a hablar de las fragas de Leume cerca de la zona de Puente de Hume de Ferrol también muy bonito nos vamos a ir a Croacia probablemente con Cecilia Pupo y bueno luego tenemos ahí a unos amigos de Galicia que han estado también por Estados Unidos haciendo un recorrido muy interesante y creo que también nos lo van a contar pero bueno de momento son pinceladas y un proyecto y tienes algo más tenemos cosas vamos a hablar de Samarkand vamos a hablar de Uzbekistán con alguien que ha estado allí que nos va a hablar de un sitio sorprendente y que yo creo que va a gustar muchísimo vamos a tener un tema específico sobre China con alguien que conoce muy bien China nos va a hablar de tradiciones chinas de música china y de un embajador y de un día el primer misionero en la corte del emperador chino pero bueno todo esto con alguien muy especialista muy especialista en ello es probable que hablemos algo de Toledo tenemos algo entre manos para hablar de Toledo y de un recorrido específico en Toledo y lo que sí queremos es hablar bastante de Cantabria eso lo tenemos planificado ya os hemos contado antes y es nuestra intención este año 2020 eso esas son las intenciones luego veremos lo que os contamos lo que llega finalmente y nada agradecer a todos los invitados que han estado aquí a los viajes de Nautilus a seguir viajando a Pasaporta Wonderland que hayan hecho este programa más ameno seguramente y al resto de este maravilloso público que ha estado con nosotros en este directo en este directo en Fitur exacto a la producción y bueno yo quiero dar un agradecimiento personal también a José Luis mi compañero en esta aventura porque estamos aquí por su compromiso con el Viajero Accidental y con Radio Viajera porque bueno tiene a su padre en el hospital y ayer nos tuvimos que ir apresuradamente hoy está mejor y entonces vamos a dedicarle este programa a Pedro para que tenga mucha fuerza y a José Luis para agradecerle que esté aquí por Radio Viajera y por el Viajero Accidental muchas gracias Luz muchísimas gracias porque nos gustan las emociones y a veces nos emocionamos así que os lo contamos es un proyecto de emociones y y qué mejor que esa y qué mejor homenaje que ese no le podíamos hacer pues ya está venga hasta pronto estás escuchando Especiales Radio Viajera en Radioviajera.com Gracias por ver el video